Un día completo, con lo que ya te haría Ya entramos con consenso ¿Qué? Que me vaya de sexy a mí Pero así, con el pasito del fú, fú No hombre, no me quiero levantar Sí, bebé, pues yo quería un reto sentada Yo sí Otra cosa, otra cosa No sé, que diga, retes a que diga algo o algo así Ok, te reto a que digas lo que sientes ahora por mí Ey, tú sabes No, dilo Tú sabes Dilo o no, eso no es una respuesta ¿Estamos de acuerdo con la zona de respuestas? No, diles un reto ¿Será que le diga a cuántas personas? A seis mil personas Que diga lo que sientes, a ver O sea, que voten si lo hago o no O que haga otra cosa No, voten si, si o si no Un beso, no un beso, no Un beso Amor, sí, dicen que sí, dale Un beso Un beso Un beso Un beso ¿En serio? ¿En serio? Pero no siento que seas floja No siento que seas floja No siento que seas floja Sino que vives en comodidades Pero eso no es malo Eso no es malo, amor Al revés, eso es lindo ¿Qué hiciste, chica? Llor así, cabrón Hasta que viví sola Ahora estoy aprendiendo A barrer A trapear A bajar la basura Amor, sí, amor Yo no soy un culo Amor Atender a una cama Amor, ¿por qué me grito? Amor, ¿por qué me grito? Estoy aquí al lado Amor, creo que me da fiebre, marica Me siento como mal Me siento Como mal Adiós Me cuento que me he puesto ilusionado Y no puedo olvidarme ya de ella No quiero llorar, ya Por favor Sí Me siento muy sentimental Voy a cortar el live para llorar No, no lo cortes No, gracias Mucho de amor Amor, no ¡Viva la novia! ¡Viva la novia! Que nos han pedido a ser novia Pero viva la novia Ya, ya, ya ¿Por favor? Ya, basta a volver a la chica y córdala como un perro de intento, guasa guasa mi amor, casi yo la voy a cantar después, voy a subir un cover la manta no, esa